¡Suscríbete al canal! Siempre me pillo esta Unos 15 años, 16 años sin jugar a nada de Pokémon O sea, lo que yo domino es la primera Y la segunda generación Y luego me pasé ultraluna hace menos de un año Así que un poco de la séptima Pero todo lo demás Voy bastante verde, hice Medio random block con Sandin, que le tenéis por aquí Por el canal, pasad por su canal y metedle un follow Ya le paso Y pude aprender un poco de él y tal Pero poquita cosa Y lo dicho, si estoy un poco tonto Recordad que voy de empalme, o sea que Voy a estar bastante gilipollas hoy A ver Vale, el Luna quiere a Espion, todo el mundo quiere evoluciones de Eevee Va a ser muy raro que me toquen tres Eevees O que me toquen un Espion, un Umbreon De hecho, puse los comandos básicos Y demás porque cambié de chatbot Y tampoco Se me ocurrió ponerlos todos Vale, ahora tendría que estar bien Porygon, Ghibli y Marip Este sí que está bien Vale, cogemos a Marip de Pokémon inicial Pokémon tipo eléctrico puro Creo... Creo que era eléctrico puro Poplio, Poplio que es Marip No, se lo pedí antes yae Me gustan Faros y seguro que Altaria no sale Y Eevee seguro que sale alguno Porque tiene un montón de evoluciones y demás Pero a saber Vale, pues ya tenemos El Pokémon inicial Pues ya tenemos a la Y Que es un... Un buen Marip Vale, Spiro What the fuck Puto Spiro Vas a paralizar, no me fío Refuerzo, no sé qué hace Ataque que no conozco tampoco Eh... Otra cosa, gente Yo conozco primera y segunda generación Y algo de la séptima Con lo cual Las pasivas no me sé prácticamente ninguna Los ataques Pues cinco... Bueno, cuatro generaciones y media De ataques que no me sé Flipas O sea, para decir un... Un Nuzloc Voy jodido Y de hecho la otra vez Y va jodido Y iba por la cuarta prueba Y no me había palmao ningún Pokémon Vale, esto... Esto lo tengo controlado ya Vale, yae matando a yae Voy a hacerlo aquí Porque lo del Hazur Sería hackear el puto... El puto lock Así que el primer Pokémon de ruta es... Prefiero... Prefiero Kirlia Creo que se llama Para Gardevoir De hecho En el otro random block Me tocó un Gardevoir Directamente de primer Pokémon Galade que evoluciona en... En Gardevoir macho No me acuerdo cómo se llama What the fuck Esto está de puta madre ¿Quién quiere el mote? Bueno, si lo capturo A ver, a ver, a ver Teóricamente cambia un poco la historia Pero Galade era la evolución final No, evolución... Es la última Pues es feísimo Prefiero a Gardevoir mil veces Y Galade creo que iba por físico De hecho creo que era psíquico lucha O sea, en el otro lock Me toca... Gardevoir y Einstein Me toca Galade LOL Vale, a ver si lo capturo primero De momento Ir dejándome quien lo quiere Ya está pillado Así que... Cualquiera del siguiente que sea Se lo lleva Y a ver si... Aumenta evasión Ah, gente Puedo capturar el... O sea, puedo... Volver a intentar capturar O se me ha ido para siempre Creo que se me ha ido para siempre Y era un Pokémon de la hostia Galade es la otra evo Junto con Gardevoir No puedo capturar ya en esta ruta, ¿no? What the fuck Oh, su puta madre Y ahora voy con un solo Pokémon Y ya no tengo inmunidad Whiskasiny Que se va... A ir al pozo de un empatrono No ha afectado al enemigo Es agua-tierra O algo así Siguiente string creo que lo... Buah, yo qué sé, qué haré Vale, vamos a... Ese se llamaba... Mienzao o algo así Era tipo lucha psíquico Creo Mienzao Vale Lucha psíquico me parece Level 6 No lo guanso, tío Al puto pozo, gilipollas Ya ha ganado 156 puntos de experiencia Va a subir al... Aprende algo, por Dios Aprende algo rarísimo Que me confirme Que está randomizado No está randomizado Me cae un... ¿Qué coño es eso? Ah, esto por la forma Es la segunda evolución de Rowlet Vale, es tipo planta, sí Y me acaba de hacer ascuas O sea, los ataques Están randomizados Confirmado 100% Porque nunca he tenido ese Pokémon Pero no creo que aprenda Ascuas ni de coña O sea, está todo correcto ¿Puedo continuar? Va a sobrar ya de bastante O sea, está puto paralizando La base de impatronos Y encima funciona la paralisis Luego pasa a planta fantasma What the fuck Creía que era siniestro ¿Qué pasa de un placaje? Igual los ataques Que no están randomizados Son justo los de mi inicial Vale, subimos al 11 Aprende algo Aprende algo que esté cheto Es por agodón Eso es un ataque normal de Mari O sea, que los de Mari No están randomizados Porque es por agodón De hecho, creo que es Un ataque único de Mari Vale, voy a hacer el gilipollas Y me voy a beber Mi Red Bull En mi vaso de Rowlet Que lo tengo por aquí Que era un puto vaso de nocilla Vale, no me he quedado Una puta mierda Vaya puta mierda Bebes el Red Bull aquí Una gilipollas Vale, el caso es eso Que Como aprenda La evolución de Rowlet Ascuas Me quedo loquísimo Igual no están todos los Pokémon randomizados Voy a tirarle el Pokéball ya Porque igual sale Critical Y me cagaría en su puta madre Está perfecto para capturar Eso es Vamos, el Que debería ser segundo Pokémon Capturado Dos Tres Venimos para mí De puta madre En Nashleaf Y en Shiftry Con piedra hoja Vale, en este juego puedo comprar la piedra hoja No es un Pokémon que me gustó demasiado Aunque creo que Shiftry está bien De hecho Shiftry es Planta ¿Era planta siniestro o planta...? Planta siniestro Bueno Dos Tres Y tenemos una puta mierda De Sidot Que es lo puto más feo Que existe en el puto Ese tamaño Es de un Mimikyu Dominante Bueno Todos sabemos La habilidad de Al menos yo Es una de las pocas que recuerdo La primera hostia Se la tanquea El disfraz Ese tamaño Es de un Mimikyu Dominante 100% O sea que voy a tener Que los tipos normal No afectan a los tipos fantasma Y todos los ataques de Venomoth Son normales O sea que Venomoth No sirve para absolutamente nada Todos los ataques que tiene Son normales No afectan a ninguna Mimikyu O sea que lo mejor que puedo hacer Es una poción Cambiar y que esté paralizado En el siguiente turno Porque con V También tengo dos ataques normales O sea contigo Solo tengo dos ataques normales O sea tengo Dos Pokémon que solo tienen Ataques normales Que no afectan al Mimikyu Y Jae Que es la única que puede atacar Con un solo ataque Con el Impatrono Ahora imaginaos Que solo tuviera ataques normales Y me ponen a Mimikyu Sería Muerte del Loki instantánea Porque no podía atacar Soy más rápido por la Paralysis Y Mimikyu Con tamaño sospechosamente De dominantes Puto muerto Y era La ROM Se llamaba Ahora bien Edited Vale era esta Vamos a ver si está todo correcto ahora Lo pasamos todo en Turbo De momento la partida Está bien guardada Vamos a quitar el puto Turbo Jae evoluciona en Jae mejorada Se me ha olvidado Quitar el Turbo Para que se viera la evolución Pero bueno A medias Ha estado bien igualmente Estamos a la Pokédex Y a Jae no la voy a poder Volver a utilizar hasta dentro Un buen rato Porque está al 15 Y al 16 No me puedo pasar del 16 Ah no yo tenía que hacer otra cosa Antes de abrir el streaming Tenía que haber hecho una cosa Que la voy a hacer ahora Un poco rápido Y luego me voy a hacer caso al gato Que está mauchando la puerta Sé que está siendo un stream Un poco hecho puta mierda Por demasiados errores Pero lo que hay gente No lo había planeado así de mal Con un placaje Lo vaya a matar Cuántas veces Con el semblante De la devoción Y la apariencia De acciones piadosas Engañamos al diablo mismo ¿Qué significa eso? Con sangre entra Con sangre entra Esa puta raid de 5 Muchísimas gracias Garrek ¿Qué pasa loco? ¿Qué tal tu directo? Muchísimas gracias por la raid tío Muchísimas gracias por haber dado el canal ¿Qué tal tío? ¿Qué tal el directo? Te he visto estar ahí con Fortnite Seguro que te has sacado Un montón de wins Como siempre cabrón Que la última vez que te vi Te vi tres partidas Si te sacaste dos wins What the fuck Venganza Vendeta Como voto Y no en vano Pues la varía Y veracidad de esta Un día vindicará El vigilante Y el virtuoso Putísima suscripción Del Garrek Que hijo de puta Que me viene Con una raid de 5 Y con toda la suscripción Puto amo del canal Te voy a regalar Ahora mismo Un puto cofre Vamos a Que no es mucho Pero bueno Es lo que Lo que puedo Si lo hubieras hecho ayer No te podría dar el cofre Porque no lo tengo Me voy a tirar aquí Medio puto daño Lo voy a Poner en super velocidad Porque si no Y le voy a dar anulación A ver si Guay gigante Me va a joder bastante Me la voy a jugar Un placaje Estoy que lo debilito Vale no Está bien Está de puta madre De hecho Se pone en verde ahora No me voy a arriesgar Con supersónico A tirarle otro placaje Así que lo voy a tirar A bolsos directamente Vale atrapado Y vuelvo a tener El puto bug De los gráficos Voy a quitar esto Vamos a arreglar Esta puta mierda En cero coma Que de hecho Creo que se ha arreglado Ya solo A ver lo ponemos En 4k Falsísimo Pero bueno Y este va a ser El de Deku Que me dijo Que le gustan Los crobats Así que se lo va a llevar Deku Y Garret Por cierto Si sigues por ahí Dime cuál es Tu pokemon favorito O tu tipo favorito Y demás Para ponerte Algún motecillo Por aquí What the fuck El as de zumitos Voy a por el zumito Que me lo he dejado El de nevera Ahora lo vengo Vale solo tiene uno A ver que me saca Me sacará Volcarona Joder Al 9 Bueno no está demasiado subido Y yo tengo con Zubat Asquash Gigadrenado Y Chapoteolodo Vale Volcarona Que yo recuerde Es fuego bicho Con lo cual Plantanol hace Una puta mierda Tierra Si me hace crítica El voy al pozo Pero puedo aguantar Una Tirar onda trueno Cambiar A Intentar No Tirar onda trueno Volver a utilizar pociones Pero esta vez El será más Lento que yo Me la voy a jugar Pero como tenga algo de fuego Estoy en la mierda Debería aguantar Debería aguantar Este ataque bien Por tipo Esperaba que lo aguantara mejor Vale ahora Supersónico Pulso umbrío Vale cojonudo Voy a intentar Con el Supersónico Todo el rato Puedo usar A V Para tanquear Mientras Curuo a Jae Con dos pociones Y a ver Cuanto aguanta Cuanto aguanta Sidon No creo que aguante Dos ataques Vale a ver Si vuelve a utilizar Lo mismo Se queda un PS Pero si A ver si aguanta Bola de polen Y yo soy tipo Planto Se me había olvidado De eso Creía que era Un ataque tipo Bicho Buah Pierdo la primera vida Y encima Ya iba jodido el Pokémon Porque no pude capturar El primero La primera ruta Ahora uno menos Joder Y Shiftry Me hubiera venido muy bien También es que he capturado Primeras evoluciones Todo he capturado El Zubat He capturado El Sidut He capturado Bueno El Marib De inicial Que ahora lo tengo evolucionado Pero también Bueno y Venomoth Que sí que está evolucionado Pero Fua joder Me podía haber tocado Un Lucario Joder Y me están tocando Primeras evoluciones Déjame huir Esto es acojonante Tenía que haber Uy What the fuck Que he hecho No 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 lo voy a dejar Todavía Acabo de matar a Deku Vale Esto es riprun Oficialmente Porque Jae No la puede utilizar Más Si se pasa del 16 No la puede utilizar Contra el Kajuna Y aparte de Jae Solo me queda Venomoth Está haciendo ataques De mierda además Igual tiene A saber si tiene algo bueno Vale Vamos a capturar Los Jaes en más Y Por ejemplo ¿Quieres tú El mote de Luxray Tío? Píllalo y al PC O algo No De reserva no Porque de hecho Solo tengo dos Pokémon O sea Va a ir al equipo de Canteo Pero en cuanto Capture más Es bastante bueno Vale Vale Cementerio Aquí puedo capturar También El primer Pokémon Del puto Cementerio Es Algo bueno A ver Buah Metagross De puta madre Metagross De puta madre Pero Veldur O sea Es que Evoluciona Creo que al 50 Y algo Tío No voy a tener Al Metagross Hasta el final Del juego GG No va a entrar A la Pokéball Si porque aparte Tenía un ratio De captura De ¿Cuánto? 1% Algo así Tiene ratio De legendario Joder Y no es como Si tuviera ningún Sonnif Ni una mierda Y creo que era Tipo acero psíquico Dos Hijo de puta Ratio Puto Legendario Buah Ya ni uno Me cago en su puta madre Voy a acelerar Esto No tiene buena pinta Esto No tiene buena pinta Esto La sana Ball Mi última Ball Puta Que guapo What the fuck What the fuck Joder Pues no se ha muerto El ran Casi 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 hubiera preferido Que se hubiera muerto Pero ahora Uff Pues no es mal el Pokémon Lo único que va a tardar Un cojón En ser fuerte Pero What the fuck Este se lo va a llevar Al Tyrex Agumon De puta madre En honor al Tyrex Se lo va a llevar Y al Tyrex Se lo voy a poner a otro Agumon El inatrapable El hijo de puta Se me murieron dos Y ya los dejé en la caja A ver No si Todos estos Están vivos Vale Era el de la derecha No Era el de la izquierda Si gilipollas El inatrapable SAB SAB